Se enviaron tres paquetes. Tres paquetes. Cambio. Bien copiado, bien copiado. Va a llover. Con el calor los paquetes se pudren rápido. Mejor que no llueva. Esto no me gusta nada. Atención con 15. ¿Aquí se entra en tres, Magovia? Si no hacen preguntas, tú no digas nada. Hay que enterrar cada paquete. Así se ha hecho y así se hará. Eres un inútil. El curepi sigue vivo. Apresúrate, Dionisio. Si algo pasa, será tu culpa. No, no, no. Tres paquetes. Gracias.